Be honest, you are this, but I can be hardest, regardless of my conscience aquí tenemos la famosa bolsa, así es que si quieren ver que compré, sigan mirando hice estas compras alrededor de los días del sello del VIB creo, algo así es interesante, o al menos a mí se me hace interesante y como chistosa a la vez mi hermana, la que sigue de mí, porque tengo dos hermanas y un hermano y la que sigue de mí tiene más puntuación en Sephora que yo Y yo soy la que siempre estoy comprando maquillaje, la que siempre está en Sephora viendo a ver que está nuevo Pero ella me ganó con puntuación, así es que a ella le dieron el 15% de descuento en todo Y yo solamente el 10, es que a mí me gusta ir mucho a Ulta Pero cuando se trata de maquillaje como más, como les explico Hay unas cuantas marcas que no las venden en Ulta Así es que cuando están estas ofertas, que vienen siendo dos veces al año Me gusta ir mucho porque uno puede ahorrar dinero Y más aparte, si yo y mi hermana vamos, solamente usamos una cuenta, la que tenga más puntos Y así, pues la que sea de la casa puede usar el porcentaje de descuento, ¿sí me entienden? Así es que, como les dije, no compré muchas cosas Pero las cosas que compré sí son cosas como necesarias Así es que les voy a ir mostrando Ok, la primera cosa que compré es de la marca Makeup by Mario Se las modelo en la cajita Este, desde que salió lo he querido Este viene siendo un líquido que se llama Master Metal Manipulator Es un líquido para mezclar sombras como metálicas, brillosas Y ya tú lo puedes hacer como tipo de delineados Ahora, la única cosa que yo no sé Es que si solamente trabaje esto para sus sombras O las puedo usar en otras sombras Si las puedo usar con otras sombras, voy a estar súper emocionada Porque tengo un maquillaje en mente que quiero hacer un delineado metálico Y lo he soñado, chicos Yo sé que suena bien exagerado Pero yo muchos de mis looks los sueño, no sé También algo que quizás no sepan de mí Yo escribo canciones Tengo una libreta llena de canciones Una libreta llena de canciones, perdón A mí me gusta mucho la poesía Escribir canciones y todo eso Y hay veces que estoy soñando Y me tengo, tengo una letra en mente Y me despierto en su momento y me pongo a escribirla Y hablando de eso Tengo un maquillaje que soñé que lo quiero hacer Para estas fechas festivas Así es que dije ¿Sabes qué? Déjale calo con esto Así es que viene el líquido Y viene su espátula Con esto le puedes quitar a la sombra Y después lo revuelves con esto Esto tiene el valor de 14 dólares Nada más que no sé cuánto salió Por el mismo del 15% de descuento Si puedo conseguirles todos los precios finales que pagué Yo se los dejo en la cajita de descripción Por si en dado caso que alguien estaría interesado saber cuánto pagué Así es que ese es el primer producto que compré en el sello El segundo viene siendo este 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 tiene que ser uno de mis olores favoritos Tiene que ser uno de mis top olores favoritos Viene siendo Sol de Janeiro Este me encanta como huele Tengo años sabiendo de este olor Este viene siendo un kit Y tiene su gel para bañarse Que es un muy buen tamaño Si vas a viajar O si quieres Como que usar en un producto Por primera vez A mí me encanta con perras y chiquitos Y más aparte Está bien bonito Y ya cuando termines de usarlo Lo puedes usar para otra cosa Así es que es gel para bañarse También viene con su crema Esta crema se hizo viral Creo que esta crema fue lo que los puso en el mapa Huele tan hermoso Huele como si estás en vacaciones Huele a coco Huele a verano Aunque es un olor para verano Pero a mí me gusta usarlo Todo el año Me gusta a mí revolver con otros perfumes que tengo Y hacerlo un poquito como más invierno Como un olor más Como invierno Si me entienden Si me entienden Y este otro viene siendo El spray atomizador Perfume Mist No sé Este se llama Brazilian Crush Cheerios A62 Este es mi olor favorito Me encanta como huele Esto Este Si dura bastante en la piel Les quiero Dar como una sugerencia Si ustedes ya han visto mis videos Los otros donde hablo de perfumes Y todo eso Ya les he dicho Pero la manera de que yo hago Que un perfume Que quizás no dure tanto Me dure en la piel Es que Si no tienes un Kits Puedes hacerlo como con los olores similares Así es que por ejemplo Yo me baño con el gel O con el jabón Este ya tiene olor Ya después salgo de bañarme Y me pongo crema Como este viene siendo el Kits Pues viene siendo el mismo olor Pero viene siendo como de coco Supongamos que tienes todo de coco Ya te pones la crema Y esperas unos 10-15 minutos Y a mi me gusta echarme Un poquito más de crema En las Como las partes donde se pone el perfume Que viene siendo aquí atrás Aquí Atrás de las rodillas Partecitas donde tienes como El pulso Y ya después de ponerme eso Una vez más Ya lo sello con esto Y para mi A mi me ayuda mucho A que El olor Me dure más Y huele igual de bonito Como cuando te lo pusiste Otro tip Que también les puedo dar Es Usen vaselina Por ejemplo Aquí atrás Este O en las muñecas Se pone un poquito de vaselina Uno Y ya se pone el spray arriba Y dura un poquito más Obviamente para secarse Porque estás usando Vaselina Pero ayuda bastante A que el olor Quede en la piel Y la verdad A mi me encanta Este perfume Les digo Que si no No lo olido Huele tan Tan hermoso Chicos Siento que La mayoría de las personas A que lo huele Les encanta Quedan enamorados Del olor Y yo soy una de ellas Y mi hermana también Sigo con este Corrector De Huda Beauty Ustedes saben Que a mi me encanta Huda Beauty Como lo he dicho Mil veces Y lo seguiré diciendo Uno de mis más Grandes Mayores sueños Es estar En su PR list O que ella vea Mi trabajo Creo que ese día Me voy a desmayar Como cien mil veces Pero Me gusta mucho Su corrector Y necesitaba Uno nuevo Esto me dura Bastante Así que no lo tengo Que estar comprando Muchísimo Y pues El tono que yo tengo Se llama Coconut Flex Que viene siendo 10N Y este se llama The Overachiever Concealer Es uno de los correctores Más bonitos Que he usado También se puede usar En el párpado Como primer Pero como yo tengo Las ojeras Oscuras Hay veces que se me ven Más que otros días Me encanta Este El corrector Es muy bueno Chicos Si ustedes sufren De ojeras Obscuras Pueden obviamente Usar Un corrector De color Y ya después Usar esto O si lo quieren Usar solo También se puede Sigo con este Producto de Anastasia Viene siendo Un gel Para las cejas Hace muchísimo Tiempo Muchisisisísimo Tiempo Cuando yo empecé A ir a Otsal Creo que es uno De los primeros Productos que compré Para la ceja Y me acuerdo Que me encantaba Y la verdad No sé por qué No lo volví a comprar Yo acuerdo Me acuerdo Perdón Cuando lo empecé A usar Mi ceja No se movía Para nada Y cuando lo vi Y me acordé Que tenía El 15% De descuento En toda la tienda Dije ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo compro Otra vez? No creo que le pueda Cerrar con este Me encanta El gel De Anastasia Y dije Pues de una vez Así es que Compré uno Todavía no lo he usado Porque quería mostrarles Los productos que compré Así es que Ahora sí Lo puedo usar por fin Pero sí Estos dos productos También Hablando nuevamente De Huda Beauty Tengo el polvo Luz Baking And setting powder Este polvo Es en el tono Pound cake Y muchas personas Les gusta usarlo Debajo de los ojos O para sellar Todo el maquillaje Yo no lo he usado Pero dije ¿Sabes qué? Teniendo el 15% De descuento Y también tenía Una tarjeta De 50 dólares Que me habían regalado El año pasado Para navidad Mi cuñado Me la regaló Y dije ¿Sabes qué? ¿Ahorita es cuándo? Así es que Agarré uno chiquito Como les he dicho Mil veces A mí me encantan Los productos chiquitos Y dije Como lo voy a usar Por primera vez Dejar a ver si me gusta Y vean Qué bonito se ve Todo chiquito Déjenme les muestro Adentro Oh my god Se me hace tan bonito Ok So Aquí dice Para abrir De esta manera Y para cerrarle De la otra Bueno Primero Ok Da vuelta Y ya viene Con su Powder puff Qué bonita Y ya aquí sale El producto Está súper bien Chicos Estoy bien emocionada Por usarlo Y también Aquí Te dicen Dónde te lo puedes Aplicar Básicamente En la zona T Y si no saben Cuál es la zona T Viene siendo aquí Típicamente Feliz chicos Si quieren ver Cómo tengo O más bien Qué tengo En mi kit Déjenme saber Yo con mucho gusto Les hago este video Va a estar largo Va a estar largo Porque yo les quiero decir Por qué lo tengo Y por qué lo escogí Porque yo todo lo que le he metido Yo ya lo he usado En mí misma A mí no me gusta meter cosas Que quizás alguien me diga Oh yo lo usé Y por eso me gustó No A mí me gusta usarlo Primero Veo si me gusta a mí Usarlo en mis hermanas Porque todos tenemos Diferentes tipos de piel Y ya si yo veo que sí Ya es cuando yo lo compro Ok Sigo con Ustedes saben Y si no saben Otra marca Que a mí me gusta muchísimo Y si Dios quiere El año que viene Esa es Una Una meta que me propuse Estar en el PR De Huda Beauty Y de One Size Esas dos marcas chicos Casi todo lo que tengo O puedo decir Con confianza O sea con ganas Que todos los productos Que yo tengo de ellos Me han encantado One Size Yo tengo el polvo Y también tenía el gel Y también ¿Cómo se llama el? Oh el lápiz Esos tres productos Me encantaron Quedé enamorada De esos tres Igual de Huda Beauty Todo lo que he usado La verdad me ha encantado Bastante Compré este chicos Viene siendo Secure the Blur Que viene siendo un primer He escuchado tantas buenas cosas De este primer chicos Que lo usan Mucho tipo de piel Y cuando maquillas a alguien Son cositas que tú buscas Porque en vez de tener 15 diferentes primers Tienes uno Que tú sabes Que le va a funcionar A bastantes pieles O pues si pieles Y más aparte Como a mí me gustan Los productos de One Size Casi estoy segura Que me va a gustar Este producto Y también tiene Un polvo Déjenme se los enseño Este si salió A 42 dólares Perdón Pero a mí se me hace bien Porque tienes tres productos Ok Este viene siendo El primer Que por lo que veo Solamente está lleno Hasta aquí Wow No sabía eso Ok Supuestamente este primer Sirve para todo tipo de piel Voy a ver A ver si es cierto He visto muchas personas Que hablan muy buenas cosas De esto Este viene siendo Un nuevo producto No tiene mucho que salió Se llama Until Done Y es un spray Como un spray Para terminar tu maquillaje Supuestamente lo hace A prueba de agua Y yo tengo muchos productos Que puedo yo mezclarle Al corrector A la base Para que todo se haga A prueba de agua Ahora Me pongo a imaginarme Con todos esos productos Más esto Va a ser una Piel perfecta Para una Una fiesta grande Como una boda Una quinceñera Algo así Donde no quieres Que se mueva tu maquillaje Para nada Así es que estoy Bien emocionada Por usar este Es algo que si Hasta yo quiero Comprar uno Para mi Y este otro También he escuchado Muchas buenas cosas De este polvo Se llama Ultimate Setting Powder Y este es en el tono Translúcido Así es que no tiene color También he escuchado Muchas buenas cosas De este Y estoy bien emocionada Por usarlo A ver que tal se ve Espero que quede bonito Para que después La pueda meter yo En mi kit Y pues si chicos Estoy bien emocionada Como les dije Este si lo tengo Que usar yo primero El polvo Y este si lo voy A meter a mi kit Casi estoy segura Que me va a gustar Como les he dicho Mil veces A mi me gustan mucho Los productos de One Size Con este No creo que vaya No creo que le pueda Gerrar mucho La verdad Siento que si me va a gustar Aunque no lo he usado Casi estoy como 85% segura Que me va a gustar Pero todos los mongos Lo voy a usar primero Y después lo meto Ustedes ya van a ver Si quieren ver el video Pero como les dije 42 dólares La verdad Se me hizo muy bien Muy buen producto Muy buen precio Dios de mi vida Aquí lo tenemos Y por último Tengo este spray Ahora Este spray No lo compré En Sephora Pero Esto lo hice Como una compra Individual En Bumbo En Bumbo Y dije Sabes que Este producto Lo venden en Sephora Así que déjenme Se los muestro Este viene siendo Un polvo Para el cabello Supongamos que tienes Una cana por ahí O algo que quieras cubrir Te echas poquito de esto Y se desaparece Es que es un muy buen producto Se ve cafecito Como un café Oscuro Tirándole a negro Y es un muy buen toque Hay veces que Este mi mamá Tiene por ahí Una cana Que quiere cubrirle Le pongo poquito Y se las cubre Por si en todo caso Que no haya tenido Tiempo de pintarse El cabello Y todo eso Y se me hace Un muy buen producto Y cuando comprabas Un producto de esa marca Te regalaban estos dos Este viene siendo Chaput E-Conditioner Y viene siendo De la línea Ultra Rich Invisible Oil Este no sé Qué es exactamente Pero Al parecer Tiene ácido Alurónico Y ustedes saben Que eso es muy bueno Para retener agua En la piel También es bueno Para el cabello Así es que voy a ver A ver qué tal funciona Ese Y este también Como pueden ver Pues está de buen tamaño Y esto viene siendo Como una loción Para el cabello Y estoy bien emocionada Por usarlo chicos A ver qué tal Me funciona En el cabello Yo les dejo saber Y eso es todo Por el video de hoy chicos No se les olvide Suscribirse Y toquen la campanita Para que sepan Cada vez que subo Un nuevo video Muchas gracias Por estar aquí No se les olvide Que voy a estar subiendo Más videos Más frecuente Así es que Pues nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!